Muy buenos días para todos. Damos gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos regala la oportunidad de iniciar la mañana y de iniciarla con salud, con bienestar y con el deseo de seguir trabajando, de seguir cumpliendo con esa misión que Jesús dio a los apóstoles de llevar el Evangelio a todas partes. En aquel tiempo, nos cuenta la Palabra de Dios que Jesús utilizó diversos medios para llegar a sus oyentes. Por ejemplo, se subió a la barca porque estaba allí a la orilla del mar y allí la gente tenía la posibilidad de escucharlo y él estaba en la barca. Pero en otras ocasiones subió a la montaña, estuvo en la llanura, fue a la sinagoga, utilizó como los diversos espacios para poder dar ese mensaje de la buena nueva. Hoy también tenemos que seguir buscando esos medios que nos permitan llegar con la Palabra de Dios, con la buena nueva, a muchos lugares e incluso no pensando solo en ese ámbito que nos rodea, sino mucho más lejos, mucho más allá. Y hoy los medios de comunicación nos ofrecen esa posibilidad. Yo estoy llegando a ustedes, que están en diversas partes, a través de las redes sociales y las tenemos que saber aprovechar y saber utilizar. Pensando en esto, nuestra diócesis de Duitama Sogamoso, a través de la oficina de medios, en cabeza de su director, Camilo Reyes, ha creado un diplomado con el fin de ayudar a saber utilizar estos medios tan importantes hoy para poder comunicar. El primer módulo, que va a comenzar precisamente ahora el 6 de mayo, va a tratar sobre las herramientas que son necesarias y propias para saber comunicar y comunicar de una manera organizada. Pero será Camilo, precisamente, quien les da a conocer la importancia de este diplomado. Las personas que desean comunicar algún tipo de actividad en su parroquia, en su comunidad religiosa o movimiento apostólico, necesitan conocer las herramientas que se encuentran a la vanguardia de las comunicaciones. Lo mejor es que hoy están al alcance de todos. Solo necesitamos un computador y un celular y, obviamente, conexión a Internet. Soy Camilo Reyes, director de Decatolicos.com y, junto con el Departamento de Comunicaciones de la diócesis de Huitama Sogamoso, quiero invitarte a conocer los secretos de las comunicaciones y colocarlas al servicio de tu pastoral. En este primer módulo veremos 8 lecciones y en cada semana realizaremos 2 de ellas. Durante la primera semana, en la primera lección, hablaremos de los beneficios que pueden traerte a hacer este módulo. Lo que necesitas para ser un buen comunicador católico. Analizaremos las comunicaciones tradicionales y las actuales y plantearemos una estructura muy bien organizada dentro de tu plan de comunicaciones. Porque sabes que se necesita un plan, ¿cierto? Igual no te preocupes, lo vamos a ver. En la segunda lección, nos detendremos en Facebook. Veremos si ya existe algún perfil, página o grupo que alguna persona caritativamente creó, pero que por el paso del tiempo se abandonó. Intentaremos recuperarla. Crearemos una página desde nuestro perfil, la configuraremos, revisaremos la información, ordenaremos los elementos sensibles en nuestra página y te enseñaré a publicar. Pero eso ya lo sabes, ¿cierto? Yo creo que faltan cositas, por eso también hablamos de secretos de las comunicaciones. Tienes que organizarte. Vamos a organizar. Estoy seguro que esta herramienta puede cambiar tu vida. En la segunda semana, en la tercera lección, hablaremos de Google Calendar. Veremos los beneficios que tiene a la hora de organizar tu agenda. Configuraremos esta aplicación gratuita en tu celular y en tu computador. Crearemos calendarios y agregaremos eventos. Compartiremos dichos eventos al público en general y a personas concretas. Yo sé que tu tiempo vale oro, por eso en la cuarta lección profundizaremos en Trello. Veremos sus ventajas, su interfaz en un celular, en un computador y lo vamos a configurar. Y crearemos equipos de trabajo. En la tercera semana, en la quinta lección, le sacaremos mucho provecho a tu celular. Vamos a aprender un poco de composición fotográfica. También veremos aplicaciones móviles para editar las fotografías. Realizaremos ciertos videos con ciertas técnicas que espero te sorprendan. Y vamos a ver aplicaciones para editar esos videos desde nuestro celular. Ahora no puedes olvidar la importancia de una muy buena redacción de artículos. Por eso en nuestra sexta lección, profundizaremos sobre el poder de la oración fuerte con palabras clave. El subtítulo como síntesis de lo más importante de tu artículo. Elite o líneas oficiales. Y por supuesto, el cuerpo de nuestro contenido. Y durante la última semana, en la séptima lección, hablaremos de la importancia de mantener tu base de datos actualizada. Y cuando digo actualizada, me refiero también a que esté dentro de tu WhatsApp de una forma rápida. En la octava lección, aprenderás a utilizar tu Google para complementar también la organización de tus actividades. Esta herramienta te llevará a controlar realmente tu tiempo. Espero que al finalizar este primer módulo, sientas que realmente aprendiste algo, que aprendiste herramientas y que las pongas, eso sí, al servicio de tu comunidad. Si deseas más información, puedes enviar un WhatsApp al 312-3233-048 o 312-469-2275 o enviar un correo electrónico a info.catolicos.com Nos vemos en las lecciones. Ponemos toda esta obra en manos de Dios y bajo la protección de la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!